Y seguimos acompañándolos en la mañana de Unirío. Ayer hacíamos referencia a que, según los datos del INDEC, ya el nivel, el número de desempleados en todo el país se ha incrementado en los últimos tiempos. En la ciudad de Río Cuarto ha ascendido a mil personas el número de desempleados, con lo cual hay una gran preocupación en lo social, pero también en lo individual. Y queríamos conocer cómo afecta a la persona esta situación de quedarse desempleado, de ser despedido, cómo lo afecta hacia adentro, pero también en el contexto familiar y social en el que está inserto. Para conocer algunos pormenores, convocamos a una psicopedagoga de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se trata de Valeria Carrara. Bienvenida, Vale. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, contanos. Seguramente que vos estás trabajando a fondo en esto y podés darnos respuestas de estas inquietudes. Bueno, quizás podemos estar pensando desde un poco el área que yo me desempeño, que es la psicología social y la psicología evolutiva acá en la universidad. Y quizás también lo podemos estar pensando desde más mi actividad gremial también, ¿no? Pero bueno, quizás empezar a pensar el trabajo desde el lugar, lo vamos a citar a Freud. Freud planteaba que un sujeto, para que una persona tenga salud, salud psíquica, pero también la podemos extender a la salud física, obviamente, tiene que haber dos cuestiones, dos pilares en la vida de la persona, que es la capacidad, decía él y lo decía con estas palabras, la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Con lo cual, fíjate cómo ponían en el mismo nivel de importancia tanto el amor en sus diferentes manifestaciones, ¿no es cierto? No solamente el amor erótico y de pareja. Ah, claro. Sí, y también en el mismo nivel la capacidad de trabajar. Con lo cual, desde ahí, ya desde sus escritos sociales del 1800, podemos pensar la importancia, el lugar que ocupa el trabajo en la vida de un sujeto. Muchas veces, de una manera gratificante y placentera, haciendo lo que el sujeto desea hacer, conectado con su deseo, como decimos desde el psicoanálisis. Otras veces, desde el lugar que puede. A veces el trabajo es lo que se consigue y lo que, de alguna manera, se puede estar haciendo. No necesariamente coincidente con el deseo, ¿no es cierto? Pero bueno, de una u otra forma, el trabajo es un pilar en la vida de todos los sujetos. Y como dicen, dignifica. Bueno, dignifica es un derecho. Si nosotros lo pensamos, digamos, y lo ponemos en una perspectiva de derecho, el trabajo es un derecho humano, ¿sí? Como cualquiera de los otros derechos. Desde ese lugar podemos pensar que un sujeto que puede trabajar, puede construir su vida, constituir su vida, y por supuesto, eso implica dignidad para ese sujeto. ¿Cómo afecta a la persona esto que acabamos de decir, no? Es, está trabajando, tiene continuidad, le guste o no el trabajo, esté haciendo algo que ame. ¿Cómo afecta a perder uno de estos pilares fundamentales de la vida? Bueno, es, digamos, para su subjetividad, como nosotros decimos, es un proceso, el dejar un, digamos, perdón, el perder un trabajo es un proceso de desubjetivación. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto se constituye en tanto sujeto, digamos, como dijimos recién, con el trabajo y otros aspectos de su vida. ¿Sí? Subjetividad, para sintetizar, podríamos decir, es una manera de ser y de estar en el mundo. Con lo cual, ser es constitutivo. El trabajo nos identifica o nos identificamos con un trabajo y pasa a formar parte y a constituirnos como sujeto. Entonces, quedarse sin trabajo es desubjetivarse, es decir, un sujeto que queda como por fuera de su manera de insertarse en el mundo, de estar en el mundo, sus relaciones, porque también el trabajo no es solamente la actividad concreta, sino todo lo que implica. Sabemos, por ejemplo, los que trabajamos acá en la universidad, cómo entramamos, cómo tejen lazos el trabajo. Entonces, es quedar por fuera de eso. El sentido de pertenencia también, ¿no? Cuando lo mencionaste, esto de que trabajamos en relación con una institución o una empresa privada o una entidad o un emprendimiento o una mini-empresa, estamos marcando también un sentido de pertenencia en nuestra vida que genera una serie de relaciones y de vínculos con el entorno y con otros. ¿Qué se pierde? Sí, con el entorno sería intersubjetivo, pero también intrasubjetivo, es decir, con los otros en el mundo y en red y en relaciones y también consigo mismo, porque cuando recién hablábamos de la identificación para la psicología, la identificación es un mecanismo básico por el cual un sujeto toma rasgos de otro, pero no solamente de otro, sino que en la propia actividad uno se va identificando con eso. Por eso decimos que la actividad que hacemos, sea una ocupación, sea un oficio, sea una profesión, no necesariamente estamos pensando solo en los estudios universitarios o en tener una carrera, digamos, forma parte de nuestra identidad. Entonces, imagínate lo que es perder eso, es perder una parte de sí mismo. Sí, sí, y sobre todo también teniendo en cuenta esto de que el territorio en el que nos movemos, estamos en un contexto en particular que es Argentina, en el marco de un sistema capitalista neoliberal en donde el trabajo se le confiere un rol preponderante en la vida de la persona, casi que en muchos casos es el eje, es lo que atraviesa la vida de la persona en muchos órdenes. Sí, bueno, nuestra sociedad capitalista occidental y obviamente tiene estas características y con lo cual el trabajo es verdad, muchas veces, quizás eso sería para discutirlo en otro momento, a veces ocupa gran porción de la vida del sujeto y no hay espacio para otras cuestiones que también son saludables, que tienen que ver con el ocio y bueno, justamente lo que pasa es que nosotros estamos en este momento y en esta sociedad, digamos, centrados en la producción y en ser eficientes, ¿sí? Tenemos que producir para un sistema, para un mercado y ser eficientes para eso, con lo cual a veces no hay demasiado espacio para otras situaciones, para otros momentos y para otras actividades también. Valeria, desde este espacio, bueno, queríamos llevarle a la persona común que está en este momento atravesando o en carne propia o con alguna persona cercana, un familiar, una amistad, la situación de despido, ¿cómo se puede vivir? ¿cómo se la puede trascender? Desde el interior y desde el contexto. Es complejo, ¿no? Porque cada sujeto tiene su singularidad, su particularidad y la forma de resolver determinadas situaciones tiene que ver con las propias herramientas, las propias capacidades yoicas, como decimos nosotros, que tiene que ver con las herramientas que tiene y que ha ido construyendo a lo largo de toda su vida. Es una situación, recién vos me preguntabas, que lo primero que provoca es una especie de impacto traumático, ¿sí? Es decir, de un día para el otro alguien se queda sin trabajo y provoca un impacto, ¿sí? Un impacto que tiene que ser procesado y tiene que ser elaborado. Lo primero que se me ocurre pensar, y también esto va de la mano de lo que vos planteabas recién, de las características de nuestra sociedad, es sostener colectivamente un lazo social, digamos. Las sociedades capitalistas y lo que nosotros, a lo que estamos asistiendo en este momento, son a una ruptura del lazo social, es decir, posiciones muy individualistas, en donde el sujeto queda a veces a la deriva, solo, con sus propios recursos, pensando que si ha sido despedido tiene que ver solo con una cuestión individual, ¿sí? Es decir, de mal desempeño, de poca capacidad, por decirlo de alguna forma, y no que estamos contextualizados en un momento político, social, cultural, que tiene su incidencia en esto, ¿sí? No tiene que ver solo con lo individual. Yo diría que prácticamente no tiene que ver con lo individual. Entonces, me parece que lo que podríamos decir en principio es que sostener el lazo, es decir, la posibilidad de generar colectivamente acciones, es lo que va a permitir sostener a este sujeto. Que haya un arreglo, ¿no? Una matriz afectiva, de acompañamiento. Sí, es difícil. Y también de empatía, ¿no? Esto de practicar ponerse en el lugar del otro y tratar de solidariamente resolver estas situaciones que en definitiva nos atañen a todos. Así es, porque en realidad lo que provoca también el que alguien se ha despedido es el temor en los otros, ¿sí? Alrededor, digo, pensemos en un espacio cualquiera en donde una persona es despedida, los compañeros, podríamos decir, de trabajo y los otros que están alrededor sufren también las consecuencias porque aparece el temor por lo que pueda acontecer por cada uno y por el puesto de trabajo de cada uno. Sí, porque la persona despedida está reflejando lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Ese sufrimiento interno, ese ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo con mi vida? Y quería, Vale, ya que estás acá, vos lo viviste en carne propia también, tuviste que pasar por este mal trago, esta situación amarga y bueno, y uno en lo personal también hubo mucha gente, pero en tu caso, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo te sirvieron estas herramientas? Hubo eso, hubo sostén. Hubo, digamos, sostén. Si bien, bueno, yo no me quedé totalmente sin trabajo, es diferente cuando alguien, digamos, pierde su fuente laboral y su ingreso, cuando, digamos, los docentes, bueno, vamos teniendo, vamos siendo a veces los que somos pluriempleo, vamos teniendo diferentes espacios. Igual, de todas formas, es, es, impacta, impacta. Impacta psicológicamente, aun cuando te digan, pero no es a tu persona la que estamos despidiendo, necesitamos hacer un recorte porque no hay presupuesto para sostener. Bueno, hay que ver los motivos también, ¿no? No es lo mismo motivos estrictamente, o que se invoquen motivos estrictamente económicos, digo, no lo estoy justificando, sino que hay que ver eso, qué significa, cuándo, y no quiero ser autorreferencial, pero bueno, vos lo trajiste, hay otros motivos de índole ideológica, en donde, bueno, se mezclan otras cuestiones y en donde también, además de ser despedido, uno siente que es, de alguna manera, puesto en cuestionamiento su idoneidad, su capacidad de trabajo, ¿no? Y entonces, ahí tenemos como otros ingredientes, otras variables que se van sumando. Son tanto los factores, y tan diversos, que, bueno, hacen que se complejice esto que estamos abordando, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cómo podría el ser humano que está en este momento padeciendo esto, sea varón, mujer, sea quien sea que lo esté sufriendo, cómo puede resolverlo, cómo puede salir adelante? ¿Cuáles serían los pasos, digamos, a seguir? Bueno, pensemos que quizás tengamos que contextualizar más la cuestión, porque no es lo mismo alguien de cierto sector social más acomodado, que de sectores sociales vulnerabilizados, porque las posibilidades, digo, y las... Sí, y no es lo mismo ser joven, tener 25 años, o sea, tener 40 y pico, 50, 60, o tener una familia a cargo, no tenerla también. Sí, absolutamente, porque los recursos estos que yo, de los cuales hablaba hace un rato, también se nutren de esto, ¿sí? De, digamos, las posibilidades, digamos, de establecer lazos, de tener, de pronto, no sé, una referencia en donde alguien está sosteniendo y ayuda a conseguir otro trabajo, que no tener absolutamente nada. Yo, lo que podría estar diciendo en este momento, porque no podemos generalizar, ni podemos especificar, salvo en casos determinados, digamos, es que esta posibilidad de encontrarse con los otros es un soporte, ¿sí? La pérdida de soportes hace que también el sujeto quede solo, quede aislado y que esto enferme en algún punto. Si hay soportes que ayudan a encontrar, aunque es difícil, pero bueno, a tejer redes para encontrar otro trabajo, para empezar, no sé, un emprendimiento se me ocurre de pronto, o para referenciar, bueno, si hay... Sí, verlo también como una posibilidad de un crecimiento, de algo distinto y no tampoco tan dramatizar en torno de algo que solamente estaríamos haciendo más hincapié en este dolor y en este padecimiento, ¿no? Es una situación difícil que hay que atravesarla, porque en el caso de que haya familia y así la persona esté sola y no tenga que sostener a otros, es su propio sostén, digamos, es una situación que en el momento que acontece es muy difícil, hay que atravesarla, podríamos decir, porque es traumática. Si en ese atravesarla aparecen herramientas propias, pero otros que contribuyen, desde diferentes lugares y desde varios roles, eso va a ayudar a que el sujeto al menos pueda ir sosteniéndose y pueda, sobre todo, de alguna manera, empoderarse para la búsqueda de otro trabajo. Vale. Muchísimas gracias. La verdad que valiosísimo tu aporte, tu experiencia compartida también. Bueno, creo que hemos llevado alguna herramienta más, por lo menos un mínimo aporte, un granito de arena. Gracias por tu presencia. No, gracias por la invitación, el tema es complejo, insisto, las situaciones son diferentes de acuerdo a cada sujeto y sí, lo que me parece importante de revalorizar es que no podemos pensar el desempleo por fuera de un contexto como es el actual en nuestro país. Eso ya podríamos trabajarlo o pensarlo en otro momento. Gracias, Vale. Gracias. Gracias.